La concejal de festejos y tradiciones populares, Fátima de la Flor, aseguró que la partida de festejos está mermada y Vox la cambiará. Se invertirán 357.000 euros para actividades de pandorga, ferias y otras fiestas típicas de Ciudad Real, informó de la Flor. Además, tardarán como mucho una semana en cerrar absolutamente todo. Nos hemos dado cuenta que la partida de festejos estaba muy mermada y, asimismo, hemos pedido una ampliación de crédito, que es realmente lo que se ha basado un poco en los cambios del pleno que hemos tratado. Nosotros hemos solicitado 350.000 euros, más o menos, 357 en concreto, para actividades de pandorga, de feria, conciertos, actividad de Navidad, Belén Municipal y resto de actividades que también conllevan esta serie de fiestas. Guillermo Arroyo, concejal del PP del Ayuntamiento, destacó que se van a poner manos a la obra para modificar este crédito urgentemente. El principal punto era la modificación de crédito para la partida de festejos. Nos hemos encontrado, como bien decía mi compañera Fátima, una partida totalmente agotada, prácticamente agotada, solo quedaban 11.000 euros y, bueno, pues nos hemos puesto manos a la obra para poder hacer esta modificación de crédito de manera urgente que nos ayude a realizar los gastos necesarios para llevar a cabo las actividades de pandorga, feria y fiestas y también aprovechando ya también para la Navidad cuando llegue. A preguntas de los periodistas, a los inquilinos que sufrieron daños en sus viviendas en la Avenida Rey Santo se les ayudó hospedándoles en un hotel y actualmente proporcionándoles una vivienda.